El panorama en la división 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 Quienes han firmado al más grande de las grandes ligas en la actualidad El señor Alberto Pujols También han mejorado su bullpen con la adición del señor CJ Wilson Quien es traído de los Rangers de Texas Y bueno, yo creo que se pone muy interesante esta división La disciplina del cuadro de los Angelinos Sí, muy bajo el average ofensivo del señor Bob Abreu Tenemos que hablar también de los Rangers de Texas El equipo que viene de la división de la división en la división de la división Como abridora de la división 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 de la divis 13 o 15, Edwin, no recuerdo bien. 15 juegos ganados. 15 juegos ganados y bueno, primera vez en la historia que esto sucede. Así sería el rendimiento de este pitcher venezolano. También cuentan con otras figuras en la ofensiva, como lo es el señor Jesús Montero, quien viene de los Yankees de Nueva York a destacarse en este equipo de Seattle. La edición más importante es cómo lloró el señor Brian Cashman, gerente general de los Yankees, cuando soltó a Jesús Montero. Alberto, un equipo con muchísima juventud. Justin Smoak lo vimos con Cardenales de Lara, al igual que Michael Saunders van a capitanear la ofensiva del cuadro de Seattle. Juntos con el segunda base, Dustin Ackley. Momento de despedirnos, amigos. Antes de despedirnos, pronóstico por división, Alberto. Bueno, yo creo que en el este va a ganar el equipo de Boston. Lo digo porque soy fiel fanático del Boston Red Sox. En la división central, el equipo de Detroit. Y en esta división va a repetir el equipo de Texas. Los dos comodines para mí serían el equipo de los Yankees de Nueva York y el equipo de Anaheim. Yo me atrevería a decir que en el este de la liga americana va a ser una puja bien interesante entre Yankees y el elenco de Boston. No hay un claro favorito hasta el momento. En la central creo que Detroit lo tiene todo para llevarse los máximos honores. Y la pugna entre Anaheim y Texas va a ser inolvidable. Van a avanzar a la post-temporada. Pongo la ficha sobre el elenco de los azulejos de Toronto. Creo que pueden llegar a la post-temporada. O sea, coincidimos solamente en la división central, el equipo de Texas. Sí, señor. Nos despedimos, Alberto. Ha sido un inmenso placer compartir con todos ustedes este programa especial. Grandes Ligas 2012, Liga Americana. Y por supuesto, toda la gran carpa la vamos a seguir aquí en Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, le damos, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima edición. Que estén muy bien. Hasta luego.